Música 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 Ok amigos, bienvenidos a su a su sección favorita en este canal, el versus la chiquichuqui eeeh, pues una espina de Huxi para tu dolido corazón la ex novia del señor Alex Hux claro, es controversia si, la gente está esperando a saber que está con la chiquichuqui lo preguntan la chingada, nunca decimos nada porque no nos corresponde, pero en este video falta que lo pregunten después de ver este video exactamente, cosa que va a pasar Huxi Huxi y la chiquichuqui terminaron su relación lo cual a mi me dio mucho mucho, mucha inspiración para crear culero culinario cocina para el hombre soltero cosa que no funcionaría si no fuera soltero Huxi, entonces pues tenemos aquí a la invitada Laura, la chiquichuqui hola ella está contenta ella no se le hace incómoda esta situación lo que si hubiera sido incómodo es que que hubieras visto este cuadro que yo tenía ahí pero lo bajé porque soy respetuoso donde sale pues la morra con una réplica del pene de Huxi diciendo todo eso Huxi, ¿no? pero tú no vas a ver eso Laura no se te va a faltar aquí pues al respeto más bien ¿cómo le faltaste tú al respeto a la relación que tenías con Huxi? ¿qué se siente Huxi? estar enfrente de tu exnovia que no dirás pues bueno, o sea, si la ves pero es como tu exnovia es bonito, es hermoso vamos a hablar de de las relaciones y tomando como ejemplo a pues qué mejor que una relación una bonita relación que una relación existió sí, que fue fructífera ¿tú eres fan de problemas? ¿tú ves los videos que hace de tu exnovio? los veía exacto no le quieres ver la jeta después de haber terminado una relación ok una mujer honesta Huxi que tenías a tu lado y la perdiste no yo nada más quiero saber una cosa después de contar con Huxi quisiste perder contacto o sea, no verlo en YouTube no verlo en tus redes no verlo en todos lados ¿cómo estuvo eso? no, no perdimos contacto o sea sí, de hecho no no, no, no o sea, nunca perdimos contacto pero o sea, sí, yo ya no veía los videos pero nada más o sea, en lo demás sí estaba o sea, está diciendo que el que yo salga en el video es por el cual no lo veías ¿verdad? porque voy a aclarar que antes los veía porque salía él no porque me gustara el contenido no, no, los veía porque acababa de editar los videos y se los ponía así como a ver ajá dime qué pedo una misa obligatoria la misa obligatoria la misa obligatoria sí, está obligatoria ok, ok ya sabemos quién nos cae mal Laura, una relación como, bueno, no como la de ustedes dos pero una relación ¿quién lleva los pantalones realmente? en el 2016 ya sabemos de que antes y de tradiciones de que la mujer en casa no nos importa ahorita en una relación ¿quién lleva los pantalones? ¿o qué es llevar los pantalones? yo digo que siguen siendo los hombres ok, ok, ok bueno, pero me toma de punto de referencia ajá, por mi experiencia propia y por experiencias que he sabido de otras amigas ah, ok el chismo reo, ¿no? porque son como pendejos pericos ustedes, ¿no? guacamayas ustedes como pareja ¿qué sienten, güey? o sea, ¿qué sienten? es que neta no me lo imagino, güey o sea, no me lo imagino una de mis exnovias ahí sentada, güey y diciéndole así como, ah, pues tú, chido o sea, es como cuéntenme, güey yo digo que básicamente tienes que tener pues la madurez de asumir una ruptura muchas veces hay como situaciones que pues debes de tomar en cuenta y hacer como una separación entre qué es lo que quieres de tu vida personal y qué es lo que quieres de una relación ok, ok pero pues este mucha gente lo toma más por el lado de que no, yo no lo puedo hacer y y es como pues complicado para muchas personas porque no es difícil para ellos ver a a su exnovia o la persona que sí pueden seguir queriendo y pues no sé o sea tú, Laura ¿qué opinas? mismo que él ¡ah! en este tiempo en este tiempo que estuvieron separados ¿cuál fueron tus 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 válvulas de escape? ¿sabes? o sea ¿qué fue lo que lo que hiciste lo que necesitaste hacer vaya para quitar a Alex Hooks de tu cabeza aunque ya dijiste que no podías porque los toqueabas cosa que está enferma eres eres lo que hace que tu género sea tan perseguido ¿no? ¿no es cierto? lo que voy es ¿cómo te lo sacaste de la cabeza para poder sobrellevar una ruptura? fui a Chihuahua como tres meses a montar caballos a montar caballos a montar caballos obviamente mi familia me ayudó muchísimo mis amigos las perras todos los días ¿qué? prácticamente estaba como de vacaciones ¿sabes? yo fui a Chihuahua como tres meses y medio de vacaciones Hooksie ¿tú qué hiciste para olvidarte de la hora todos esos meses? no te tengo que preguntar porque yo estaba contigo en esas aventuras donde nos hundimos en alcohol en drogas recreativas como lo es la literatura Hooksie como lo es porque soy adicto a los libros empezamos Game of Thrones jugamos bebimos un poco de jerez jugando dominó esa noche ¿te acuerdas? platicando sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre todo y así fue como te logró superar ¿cómo ves? ¿qué se siente? ¿Compaña Nieto? son pláticas son pláticas son pláticas sí exactamente la verdad la verdad es que no me imagino Laura tu incomodidad ahorita ni la tuya yo sé que no están siendo incómodos no están sintiéndose incómodos porque accedieron a grabar el video pero no todos no todos pueden ver a su expareja en este caso pues sí ahí todavía hay pero se derrite por mí se derrite por ti pero no lo importante aquí es que no todas las parejas pueden no todos se prestan tampoco y es muy admirable de ustedes dos que se han quedado de ver aquí que después de tantos meses pues se hayan se derrite la chingada y es bonito y está bien ¿no? estoy tratando de quedar muy bien con los dos en una situación muy incómoda pero ¿qué es por qué poner incómodo amigo? ay cómoda chingados yo no debería estar aquí debería estar hablando sus cosas no debería estar hablando un chingo de veces en la mesa ¿qué se siente? ¿quién ganó? a ver ¿quién ganó? ¿tú la cagaste o la cagó? a ver esa es una buena pregunta ¿quién la cagó güey? nadie los huevos los dos ah los dos son de esas pinches parejas es que no es de cagar güey por eso no rompimos porque no hubiera amor ajá no el amor ahí está pero de amor de amor no se hace una relación ni se sostiene nada más de amor yo lo he dicho mil veces la tuna es frágil ¿no? sí 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 entonces ¿quién la cagó en el sentido de ah sí puto me voy a la verga o ah sí te vas a la verga ¿quién se mandó a la verga? ¿cómo? ¿no hubo algo de violencia en su estructura güey? ¿quién es? ¿quién te mandó a la verga? pues no hubo otras ocasiones anteriormente que sí había conflictos y se ha de que te vas a la verga pero a la manera es de que pues hay que pasar bien las cosas y apaciguarnos ok ya el pedo decisivo pues no cayó en calma cayó en calma nada dramático como gente normal sí hubo un momento en el que dijimos a ver esto no está bien esto no se ha dado y que madurez pues sí a huevo ¿y no hiciste berrinche? no neta porque sí inició por mí o sea yo fui la que lo senté y sí le dices como tal 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 te sentó tu vieja güey no lo reconoce no no es cierto ¿fui yo? no fui yo fui yo fui yo el que te sentó hay un video porque lo grabé bueno señores nada más les quiero prometer una cosa si Huxi y la Chiqui que es Chucky llegan a volver a tener una relación a mí me gustaría volver a hacer un versus pero ahora como pareja y ya ya que realmente sea un versus ¿no? ya de que sea a ver regresamos ¿qué estás haciendo mal? ¿qué estás haciendo bien? yo les prometo ese video no regresamos yo les prometo ese video señores versus Chiqui Chucky parte 2 entonces esperemos que funcione yo estoy muy contento por la alianza de amor que ustedes que estos dos pajarillos tienen piuelos no sé si quieras hacer un anuncio Huxi ya que está tu tu ex señora aquí ah pues nada este quiero que también la gente le quede muy claro todas las cosas por las que hemos pasado nos tuvimos que rebajar a este nivel por tanta pinche duda que ha habido en el canal que pregunta que si ando que no ando que si ya lo he dicho en putos comentarios y no están al pendiente pues aquí está ya pues las dudas que a lo mejor muchos llegaron a tener espero que se los haya hecho Chiqui Chiqui y Huxi no andan son ex novios se llevan muy bien son lo bastante maduros para sobrellevarlo suscríbanse espero que les haya gustado y nos vemos el sábado con un video especial de recomendaciones musicales Chiqui Chiqui algo con que sazonar el video como lo hacía tu ex marido jajajaja sazónalo sazónalo con lo que tú quieras dile algo a la gente en si ya saben lo que tú quieras vete a la verga Huxi oh 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 ha 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 Gracias.